En este canal, hemos teorizado mucho respecto a este mundo que está condenado, pero te has puesto a pensar, ¿cómo era la vida antes de las pesadillas si es que alguna vez fue así? ¿Cómo es que se corrompió cada rincón con el paso de los años hasta llegar al resultado que todos conocemos? Bueno, en este video te presento mi teoría especial que llamaré el origen de las pesadillas. Además, en esta teoría también pondré la del ciclo de las Lady. Así que ponte cómodo, agárrate porque yo soy el Xplayer One, y ya comenzamos. Vamos por partes, voy a establecer cada parámetro en que se divide mi teoría. El origen de las fauces. El nido y las fauces son lugares fúnebres que ya existían antes de que este mundo estuviera en la perdición total, con la diferencia de que las personas que trabajan ahí no estaban corrompidas o deformadas. La única que conserva su esencia es The Lady, ya que tiene sus poderes intactos. Pero antes del origen de las pesadillas, ¿cuál es el origen de sus poderes y de todo el orden de las fauces? The Lady, dentro de mi teoría, viene de una extensa familia que tiene una maldición por generaciones y generaciones. Una maldición otorgada por seres oscuros que tienen más antigüedad que la existencia misma. Estos seres pueden verlo todo y se alimentan de la maldad de las personas, sus malas decisiones, sus malas acciones, etc. Tiene diferentes formas, como un ojo o la criatura del viento del norte. Esta familia, para poder conservar su vida y su voluntad, debe crear y conservar un lugar secreto donde todas esas actividades turbias puedan realizarse, donde esas mentes enfermas puedan satisfacer sus más bajas necesidades. Digamos que es una especie de secta, y de esa corrupción mental, de esa maldad que consume el alma de cada persona, podrán alimentarse estos seres oscuros. Entonces, los niños son las principales víctimas. Con excepción, claro, de los que sean miembros de la familia, siempre y cuando cumplan el orden y no se interrumpa, esos niños no se van a tocar. Que, yo digo, que son los que aparecen en las fauces, porque nunca los vemos en algún otro lugar. Siempre hay cuadros de estos niños, así que pueden ser parte de la familia, ellos son intocables. Los niños ajenos son divididos en dos, los que son explotados para trabajar, y a los que reciben entre comillas como buen trato, una cama donde dormir, pero después son servidos como comida. Este orden fue extendiéndose hasta llegar a lo que hoy es el nido y las fauces. Este negocio ha existido por siglos, y se extiende por medio de la herencia. Cuando la lady en curso está cerca de su vejez, la mandan de manera hostil a lo más olvidado del submarino, y tendrán que arrebatarle su infancia a una niña inocente, su propia hija, quien será la siguiente de Lady, y tendrá que mantener en movimiento y estricto orden el imperio de las fauces. Hasta que un día, la siguiente heredera, se opuso a seguir este orden, desafiando a estos antiguos seres superiores que moldean esta familia, así que fue condenada a un hechizo que la atormentará toda la eternidad. El hechizo funciona de la siguiente manera, a la Lady actual, o sea sea la niña, le fue otorgada la magia negra, la cual debe usar para mantener en movimiento toda la maquinaria de las fauces, y a la vez consumir las almas corruptas de los invitados para no envejecer, ya que siempre será atormentada con visiones de una vejez prematura y traumática. Por eso le da miedo su reflejo, y por eso su reflejo se ve igual al de la abuela, porque recuerden que antes de este hechizo, la Lady vieja era desechada, o sea es ese miedo constante a terminar ahí, a envejecer y ufas. Entonces esta Lady está condenada a ser la única para siempre, sin salida y con un temor constante, todo por tener la voluntad de cambiar este inhumano orden. Y esta Lady de la que les hablo, es la que vemos en el primer Little Nightmares. Además si nos guiamos con la descripción oficial, justo dice que usa un hechizo para mantener movimiento las fauces, así que mi teoría encaja bien. Ahora, hay otro dato interesante, hay cuadros de una niña que siempre está tapada, como si fuera una deshonra, no sé ustedes, pero podría ser de Lady de niña, y es tapada por la traición que alguna vez quiso hacer, o sea es como de, ya estás castigada aquí, todos tienen su cuadrito, su respectivo retrato, pero tú no niña, tú eres como así, como que guácala, la exiliada. Bueno, dejando claro este tema, y que ya sabemos cómo es que surgieron esos terribles lugares, pasemos al segundo, la vida normal y los roles. ¿Cómo podemos saber si había vida normal antes de la señal de la torre? Bueno, para empezar como ya lo platicamos, las fauces ya estaban ahí existiendo, así que ahí estaban, ok, las vamos a dejar ahí. ¿Pero Ciudad Pálida y los demás poblados eran completamente normales? La respuesta es que sí, y tenemos varias referencias para respaldarlo. Primero, podemos ver múltiples negocios que alguna vez funcionaron, como cafeterías, tiendas de ropa, peluquerías, cines, hoteles, publicidad y hasta una estación de tren, y créanme que esto no surgió de la noche a la mañana, alguna vez la gente vivía en paz entre muchas comillas. Otro rasgo importante es que muchas de las casas destruidas de la ciudad tienen maderas tapando puertas, como si las personas que aún no eran consumidas por la señal se escondieran de las que ya estaban todas agresivas. Ahora, pasando a lugares como la escuela, podemos ver cuadernos, mochilas y además objetos que niños normales usan, y que obviamente los bullies no, pues si ponen mucha atención nunca le hacen caso a estos objetos. Entonces alguna vez hubo estudiantes normales antes de que todo se fuera al carajo. Lo mismo con el hospital. Este arte muestra el momento en que aún había pacientes y no maniquíes. Todo era normal, no había un doctor todo orate persiguiéndote. Porque ojo, si el doctor existiera, créanme que este niño no estaría tan tranquilo. Yo digo que este momento era cuando las pesadillas empezaban a llegar, cuando las personas empezaban a enfermarse, ver que algo les estaba pasando y trataban de ir al hospital. Es que esto está con todo. Y como última evidencia, tenemos los cómics del primer juego, que a mi opinión esta es ciudad pálida, y así eran las personas. Dicho esto, ahora hablemos de los roles. Los enemigos que enfrentamos en Little Nightmares siguen un patrón, ya sea la tarea de un conserje, una maestra, un doctor, el cazador, etc. Entonces eso quiere decir que eso fueron en algún momento antes de ser deformados por la señal. Pero lo más importante de todo es que Mono alias el Thin Man también tuvo una vida normal, un trabajo como todos. Agárrate, agárrate que vamos como montaña rusa. Si nos guiamos de los artes conceptuales, él era detective. Él trabajaba para resolver casos y aquí podemos ver claramente cómo está entrevistando a un niño. Y lo que diré a continuación te dejará boquiabierto. Él comienza a tener mucho trabajo, ya que cientos de niños comienzan a desaparecer. Y él no se puede explicar por qué, pero tú y yo, amigo mío, sabemos que esto es obra de las fauces. Así que Mono trabaja duro. Él nunca se da por vencido y se pone como meta a encontrar hasta el último niño perdido, con una convicción y constancia implacable, con una fuerza de voluntad inquebrantable. Por eso su parte corrupta busca niños. No puede ser. Bien, ahora tenemos bastantes puntos claros. El origen de las fauces, los indicios de vida normal, los enemigos que desempeñan los papeles que alguna vez tuvieron y que Thin Man es un detective muy dedicado. Entonces pasemos a la fase 3. El plan. El ser más poderoso de los que existen es aquel ojo que todo lo ve y que está en todos lados, aunque tú no lo puedas ver. Un ser capaz de mezclar el pasado, presente y futuro a la vez. Y quiere expandirse más allá de los confines de este mundo. Pero para eso necesita adherirse a un huésped que cumpla requisitos importantes en su personalidad. Alguien valiente, con constancia y con una gran fuerza de voluntad para lo que sea que haga. ¿Y quién junta estas cualidades? Así es, nuestro queridísimo Mono. No puede ser. Este ser busca eso en un huésped, ya que debe ayudarlo con la expansión de la señal de televisión y corromper todo a su paso. Y todos conocemos cómo es Mono, nunca se rinde, siempre va por su objetivo y de esta manera él podrá escribir de manera implacable el destino del mundo. Así inicia la fase 4 y 5, el inicio de las pesadillas y la caída del sistema. El parásito se camufla en aquella torre donde Mono trabaja. Y en la gran ciudad todo era ruido y normalidad. Hasta que de repente, silencio total. El tiempo comienza a romperse lentamente. Mono volvió a su infancia y eso fue posible por los poderes que tiene este ser maligno. La condena dura cada año. Cada que crece Mono, el mundo se corrompe. Un proceso lento y muy doloroso de casi 80 años. Esta cantidad yo la aproximo porque siento que esa edad tiene Thinman, puede variar según su edad. La señal comienza a aparecer de manera sutil, como cualquier programación habitual. Mientras pasan los años, las personas se comienzan a volver obsesivas. Pierden su voluntad, ya no quieren trabajar, ya no cuidan a sus hijos, pues la señal les da todo lo que necesitan. El sistema colapsa. No hay quien se encargue de dar boletos en el tren. No hay nadie quien los maneje. Todo poco a poco va quedando en el olvido. Y las nubes no se envuelven dejando caer una eterna lluvia. Una que pudre cada rincón, cada madera, cada pintura. Todo se quiebra a su paso o al menos así lo escribe el implacable Hombre del Sombrero. Dictando el destino de cada uno, condenando a todos por igual. Y lo más importante, dejando a los niños vulnerables. Por eso siempre estamos solos. Como si nunca hubiéramos tenido una familia. Como pequeñas cosas perdidas. Y yo digo que esto ayuda mucho a las fauces a tener niños de manera mucho más sencilla. Las únicas personas o niños capaces de llegar a la torre son corrompidos y les deforman su propósito, haciéndolo retorcido, cruel y sin sentido. Una maestra sádica con un cuello largo. Un doctor que como cualquiera de ellos quiere la vida de sus pacientes. Pero esta versión es un doctor obsesivo que mutila a sus pacientes para ponerles partes de cuerpos distintos. Un cazador que ya no solamente hace taxidermia con animales, sino también con personas. Y esto amarra un enorme cabo suelto que tenía la saga al menos desde mi percepción. Pues yo pensaba, la maestra enseña a los niños de porcelana. Pero el cazador sustituía gente con taxidermia. Y el doctor hace esto. Y tal persona hace el otro. Y yo decía, no, no puede ser. O sea, no le encontraba mucho sentido. Pero esto es porque sus actividades no están conectadas. Cada quien hace lo que hacía en su vida normal. Pero de forma grotesca y exagerada. Roger, el conserje, ahora acecha entre las sombras. Buscando un orden. Buscando hacer lo que siempre hacía. Pero en medio de tanto caos no se halla. No se encuentra a sí mismo. Así que decide escapar de esta situación. Por lo que llega a las fauces. Incluso en su descripción lo dice. Junto a las cosas ya hace mucho tiempo olvidadas. De lugares hace mucho tiempo olvidados. El conserje escapó del mundo a las fauces. Con esta hermosa descripción llegamos a la fase final. La número 6. Little Nightmares. Lo hecho, hecho está. Y así se quedará. El mundo ha sido condenado a años de pesadillas. Tanto es así que incluso si un niño llega a crecer, crecerá corrompido como todo lo que existe aquí. Thin Man ha cumplido el propósito para lo que fue tomado. Pero aún existe una última luz al final del túnel. Una esperanza. Lo poco de bondad y recuerdos que quedan dentro de él lo hacen crear un plan. Viajar al pasado por medio de la señal para atraer a su yo de la infancia y que lo libere. Y tú te preguntarás. ¿Cómo pudo viajar si en el pasado pues simplemente había vida normal? Incluso pudo revertir todo esto. Bueno, lamento decirte que ahora todo está como en la torre. Ya que han pasado tantos años que el tiempo está roto. Entonces aunque Thin Man viaje al pasado donde supuestamente no había pesadillas. Ya las hay. Las hay en el pasado, en el presente, en el futuro. En todos lados. Por eso todo luce como si realmente las pesadillas siempre hubieran existido. Porque a donde sea que vayas, te van a acechar. Entonces incita a Mono pequeñín y pásalo de mi video de la historia explicada. Te lo dejo acá. Mono conoce a Six, se vuelven amigos, luego notan amigos. Thin Man quiere a Mono para que le ayude. Mono dice en él y pues Thin Man dice entonces me llevo a tu amiga. Y Mono dice no a Six, no, desgraciado. Desgraciado. La busca, etc, etc. Entonces Six se enoja y dice ¿Por qué me ponen en medio de sus desmadres? Y luego lo reconoce y le dice ¿Tú eres el largote, verdad? Pues te tiró. Y de esta manera Six crea el bucle de las pesadillas condenando al mundo una y otra vez para siempre. Pero no creen que todo se resetea y que ah vida normal, pesadillas vida normal, pesadillas no. En mi teoría siento que pasa en forma de capas. Como cebollas. Dentro de lo que ya está corrupto vuelve a haber más pesadillas encima. Es eso o se abren líneas alternas que eso ya nos va a volar la mente chicos pero también podría ser. Ahora que lo pienso esa opción suena con más sentido porque si se fijan la puerta tiene el número 6. ¿Qué tal que esa es la sexta línea temporal y cada que se reinicie se crea un nuevo bucle y nuevas dimensiones alternas se condenan a la vez. Nada, es que esto ya está. Híjole, híjole. Pero bueno, vamos a dejar descartadas por ahora las dimensiones alternas para agarrar solamente una que es cuando Six llega a las fauces. Pero ahorita llegamos allá. Me faltaron unos detalles. El único momento donde yo digo que hay luz de esperanza es cuando Mono rompe la caja y todo se destruye. Ya que ahí no había huésped entonces salió una pequeña luz y las personas comenzaban a hacer sus roles habituales pero eventualmente pues se repite. Ahora vamos a la conclusión. Six va a las fauces y vence a The Lady, aquella mujer con la maldición de estar atada a este lugar para siempre. Entonces, Six se ha condenado. ¿Ahora debe alimentarse y controlar este lugar? ¿Desafiará a estos seres para terminar con todo? ¿Irá a rescatar a Mono y los dos van a juntar sus poderes para salvar su mundo? ¡Hey, lo dudo! Bueno, esa ya es tu tarea, mi queridísimo espectador. Deja en los comentarios qué conclusión o destino le darías a todo esto. Estoy muy, muy feliz con mi teoría, chicos. Muy orgulloso. Y seguramente dejé un cabo suelto por ahí, pero chicos, de eso van las teorías. No siempre puedes tener todo cubierto. Pero ufas, me costó días, días de meditación para tener esto. Así que realmente agradecería de corazón muchísimo que compartas este vídeo, que lleguemos a un récord de views como lo hicimos con mi vídeo de la historia explicada, porque realmente eso sería espectacular, chicos. Ayúdenme a llegar a esa meta que valga la pena, que valga la pena haber creado esta teoría. Y bueno, ya se saben la frase, espero que hayan disfrutado de este videazo, como si escribirlo, narrarlo y editarlo. Y nada, yo soy Alex y nos vemos en la próxima. Buenas noches.